Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Aixa, gracias por estar aquí conmigo Hoy te voy a compartir 3 recetas para que puedas bajar de peso tomándote un delicioso café Y si no lo sabías, el café por muchos años de años, si no siglos, el café te ayuda a perder peso Porque tiene unos elementos llamados ácido clorogénico Que son básicamente esteres de ácido transinámico que poseen actividad antioxidante y pologlicamente antiviral Así que si habías ignorado el café, es momento de dejar de ignorarlo y prestarle atención Porque muchas personas han podido bajar de peso haciendo esta receta que te voy a compartir Primero que nada yo te quiero dar unos datos porque yo no quiero que tú seas una persona ignorante al tema del café Y que no se te vaya la mano y lo hagas correctamente ¿Cuánto café yo puedo tomar al día? Porque nos podemos emocionar con esta receta Pero tienes que tener cuidado La cantidad de café que deberías de tomar diariamente es hasta 200-300 miligramos de café Que eso equivale a 1 hasta 3 tazas al día Ya cuando te pasas de los 400 miligramos de café Que te tomas de 4, 5 o más tazas al día Ahí es cuando se comienza a poner peligroso Porque tienes mucha cafeína en el sistema Y entonces vas a comenzar a experimentar los efectos negativos del café Los cuales te voy a compartir en un momento Pero primero te quiero decir los beneficios del café Mira, el café es un estimulante El café te acelera el metabolismo Te ayuda con la digestión Actúa en tu cuerpo como un diurético Reduce el riesgo de enfermedades en el hígado Y es una de las mayores fuentes de antioxidante Ayudándonos a combatir los radicales libres Estos son los que nos hacen envejecer precozmente Ayudándonos a preservarnos mejor Por más tiempo en este mundo Así que esos son algunos de los beneficios que tiene el café ¿Quién no lo puede tomar? No lo pueden tomar personas que sean nerviosas Personas que le dé trabajo o dormir Personas que parezcan de insomnio Personas que tengan anemia Y personas que tengan problemas gástricos ¿Qué café es el que contiene los mejores nutrientes? ¿Cuál es el mejor café? El café es una pelotita Es un grano, ¿verdad? Y ese grano puede ser tostado Aunque el café no pierde su cafeína Al ser tostado a altos niveles de calor Pierde antioxidantes y sustancias beneficiosas para nosotros Cuando los granos son más tostados y oscuros Sí, tienen un sabor más fuerte Pero tienen menores cantidades de antioxidantes Así que cuando te vayas a tomar tu café Trata de que sea el grano más claro posible Porque ese grano que ha sido sometido a menor calor Conserva sus antioxidantes y sus nutrientes Y si te quieres ir al extremo para tener el mejor café Tú lo compras en el grano Tú lo mueles y ahí es cuando lo preparas Porque ese café es el que va a tener un mejor sabor Un mejor olor y una mejor consistencia Yo te voy a enseñar ahora las tres recetas de café Aquí ya yo tengo una taza de café Le eché una raya de limón Entonces le eché trubia también Bueno, realmente es stevia Le eché stevia Este es el sobre que yo utilizo de stevia Le voy a echar medio limón Que no se lo había echado aún Yo te soy muy honesta Esto yo no lo había probado No lo he probado aún Pero he visto tantos testimonios de personas Que han bajado de peso con este café específicamente Y ahí tenemos medio limón exprimido Y yo le eché dos sobrecitos de este azúcar Y ahora le voy a echar hielo Mira qué bello este hielo de corazón Ok Y luego lo vamos a probar A ver cuán sacrificante es esta dieta del café con limón Para bajar de peso o cuán no Sabe bien Sorpresivamente Es como si el limón no mezclara con el café Y no puedo sentirlo mezclado Pruebo primero el café y después pruebo el limón No sabe mal No sabe mal lo que te puedo decir Ok, ahí tenemos una receta Yo voy a poner para beneficio de todos las recetas en la descripción La próxima receta dice que es Una cucharada de café Ok, en dos tazas de agua Por aquí vamos Entonces aquí tengo el café Una cucharada de café Ok Ok Entonces dice que es dos cucharadas de jugo de limón Ajá, pues Ahí va una Ahí está Ahora sí Ya Y una pizca de canela Esta canela que yo tengo aquí es canela saigón Esta canela es más pura, es de mejor calidad Así que si tú vas a comprar canela Así que si tú vas a comprar canela Cómprala así Que diga saigón Es la mejor Especialmente si consumes canela en grandes cantidades Y te voy a decir unos beneficios de la canela Y esta tiene como 10 veces el sabor más fuerte Así que cógelo suave cuando lo eches Es bien fuerte Es mucho mejor La canela te regula los niveles de insulina Te acelera el metabolismo Y te aumenta tus niveles de energía Así que cada vez que tú tengas una oportunidad de echarle canela a algo Hazlo Definitivamente esto para mí es una mezcla muy buena Ahora vamos a ver si sabe bueno Esta también yo me la tomaría como frío Así que voy a echarle mis últimos hielos Y le voy a echar azúcar también Esta azúcar que yo consumo es stevia No tiene aspartame Y eso me gusta Trata de que no tenga Porque el aspartame es uno de los mayores causantes del Alzheimer Vamos a probar esta Esta me gusta más Definitivamente sabe bien buena Es súper refrescante Y se siente bien tomarla La próxima es caliente Lo voy a servir aquí Entonces esta es una taza de café Ahí está La taza de café Una pizca de canela Medio limón Yo las recetas no dicen trubia ni stevia ni nada de esas azúcares Pero yo te los recomiendo porque si no tienen calorías Pues yo me lo tomo Yo lo añado Yo me lo quiero disfrutar Así que le voy a echar dos sobrecitos De stevia De stevia Sin aspartame Y aquí tienes las tres recetas de café para que puedas bajar de peso Yo espero que este video te haya gustado Si lo vas a hacer comenta en los comentarios Hoy comienzo, regreso en una semana Porque los resultados se ven ya a los siete días Para poder compartir mi testimonio Así que te invito a que comiences a dejar ese comentario Y luego vayas al comentario Y actualices para que todos podamos enterarnos de cómo te fue Así que gracias por estar conmigo en un video más Por favor suscríbete a este canal Enciende la campanita Y si quieres saber un poco más de mí Puedes seguirme en Instagram Es Aiza Fitness Por allá te comparto más también Y nos vamos a ver en el próximo video Bye Chau Chau